El informe tiene tres hallazgos principales. Uno es que logra presentarnos evidencias que son resultados de estudios realizados para comparar los niveles de desigualdad que hay en distintos países latinoamericanos sobre el tema de la propiedad de la tierra. Creo que este hallazgo es muy importante porque lo hace desde una perspectiva histórica mostrando cómo todos los intentos, los esfuerzos e incluso algunas experiencias en las cuales hubo procesos transformadores de sus respectivas sociedades y aplicaron reformas agrarias que quisieron transformar esos niveles de desigualdad en la propiedad sobre la tierra. 60 años en unos casos, 100 años en otros, han fracasado completamente porque no lograron distribuir democráticamente la tierra. El caso de los retrocesos en México, de los retrocesos en Brasil, de los retrocesos en Bolivia, del retroceso en Guatemala, dan cuenta de ese aspecto. Que antes que producir una democratización y un reparto de tierras redistributivamente, lo que en esencia produjeron fue procesos de contrarreforma agraria en la mayoría de los países latinoamericanos. El segundo aspecto que el informe encuentra y que destaca es el papel de la mujer y específicamente el papel de la mujer rural en todos los procesos de desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Creo que cada día las investigaciones y los estudios en los temas del mundo rural están destacando y visibilizando la mujer rural como uno de los actores sociales protagónicos de los procesos de desarrollo que ha sido históricamente marginada, desconocida y una de las principales víctimas de los conflictos armados en Latinoamérica. Y el tercer aspecto que yo destaco del informe es que señala de manera explícita la violación a los derechos humanos fundamentales de todas aquellas personas que han estado luchando por la tierra. Colombia es quizás el peor ejemplo de lo que ha sucedido con los reclamantes de tierra de los cuales aproximadamente un número de 70 desde que se expidió la ley 1448 de 2011 han sido asesinados solo por reclamar lo que les fue arrebatado por las hordas brutales del paramilitarismo y del crimen organizado al servicio de los latifundistas y de ciertos poderes económicos regionales. ¡Gracias!